Es tiempo de las voces de la noche, por eso saludamos con mucho gusto a nuestro querido compañero Agustín Gómez, que trabajó toda la noche. Agustín, muy buen día. Buenos días, Agustín. Gracias, compañeros. Buenos días. Es un gusto saludarles este viernes. Bueno, ya fin de semana. Vámonos con la información que ocurrió durante la noche madrugada, mientras nuestro amable teleauditorio descansaba. Les hago mención que un polvorín explotó generándose un gran incendio. Conductores que circulaban por la carretera a Nogales. En el municipio de Zapopan captaron el momento justo de una explosión en un taller de pirotecnia, conocido como polvorín, el cual se podía apreciar desde varios puntos de la carretera, motivo por el cual comenzaban a llegar reportes a las líneas de tensión telefónica. 911 en gran cantidad. El apoyo de bomberos para el combate al siniestro en las inmediaciones del poblado de San Antonio Chico, pertenecientes al municipio del ex Villa Maicerano, se hizo esperar. Hasta el sitio se movilizaron tres pipas de agua, una motobomba y varias unidades al apoyo. También se sumó la presencia de protección civil y bomberos del estado de Jalisco, así como personal del municipio contiguo del Arenal, para controlar el siniestro, que a decir de vecinos comenzó a incendiarse un pastizal, el cual se extendió hasta llegar a el polvorín. Finalmente, después de tres horas de trabajos por parte de los tragaúmos, se declaró controlado el incendio por completo al interior de la finca, la cual quedó bajo investigación para determinar si los dueños de este lugar cuentan con los permisos necesarios para el manejo de la pólvora y elaboración de la misma. Les comento también en otra información, compañeros, que una mujer fue presa de un asalto. El causante logró ser detenido. Oficiales de la Comisaría de Guadalajara del Escuadrón Motorizado Gama recibieron varios reportes de un asalto en proceso sobre la calle Aquiles Cerdán, al cruce de la calle Gigantes en la colonia Oblatos. A su arribo, la afectada le señaló el presunto causante, el cual escapaba con el celular que momentos antes le había arrebatado a la joven con un cuchillo en mano, registrándose una leve persecución por varias cuadras, logrando ser asegurado metros adelante. Por lo anterior, el sujeto de 25 años, así como el arma blanca y el teléfono recuperado, fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, ya que la parte afectada decidió proceder legalmente en contra de la persona por el robo calificado. Comentarles también, compañeros, que en otro punto de la ciudad, un adolescente fue víctima de un balazo en una extremidad. Personal médico establecido en la Cruz Verde Norte informó a policías del municipio de Zapopan que hasta sus instalaciones llegó una mujer de 45 años aproximadamente con su hijo menor de 16, el cual presentaba una herida de bala en la pierna derecha, comentando que había sido presa de una agresión directa por un supuesto amigo, con el que momentos antes estaba discutiendo de forma verbal, la cual concluyó de este hecho violento. Panamédicos comenzaron a brindar las primeras atenciones al joven, el cual fue ingresado a la sala de urgencias en condición regular de salud, mientras los elementos tanto del municipio como de la Fiscalía Estatal obtenían señas particulares del causante para dar con su paradero. Hasta las calles de la colonia Lomas del Sentinela, en ese municipio, se trasladaron las autoridades para asegurar el área donde ocurrieron los violentos hechos, localizando un indicio de arma corta, el cual se integró a una carpeta de investigación. Esto ya tiene conocimiento un agente del Ministerio Público que seguirá muy de cerca esta investigación. Y finalmente, compañeros, comentarles que una persona fue detenida por portar varias dosis de droga. Policías del municipio Zapopano recibieron un reporte que hacía referencia de una persona sospechosa rondando los domicilios de la lateral del periférico al cruce con Juan Pablo II en la colonia Industrial Belénes, por lo que acudieron a la verificación de dicho reporte. Al llegar, los policías avisaron al hombre, el cual contaba con todas las características escritas por los reportantes, por lo que procedieron a marcarle el alto. Sin embargo, comenzó a mostrar una actitud evasiva, echándose a correr. Sin embargo, no por larga distancia, siendo asegurado cuadras después, procediendo a su revisión. Luego de realizarle la inspección a su persona, conforme al protocolo, le localizaron tres envoltorios plásticos con vegetal verde con las características de la marihuana, por lo que solicitaron la intervención de un agente del Ministerio Público del Área de Narcomenudeo de la Fiscalía General de la República, para que finalmente, compañeros, sea él quien resuelva su situación legal. La información que les tenemos este viernes, compañeros, en la sección de las Voces de la Noche. Muchas gracias, estimado Agustín. Gracias a los dos, volvemos al estudio y bueno, que tengan excelente fin de semana, es la información. Gracias, Agustín.